Y bueno, les doy más formalmente la bienvenida a esta sesión de hoy. Soy Daniela Picón, para quienes no me conocen. Soy profesora de literatura en el Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Y bueno, este semestre, desde el año pasado, me estoy ocupando más personalmente en el estudio de este libro de Jung, que es el libro rojo. Estoy llevando un proyecto de investigación, Fondesit, en el cual se enmarca esta actividad también. Y bueno, les quiero dar una muy cordial bienvenida a partir por ahí, ¿no? A todos y a todas, decirles que es una gran alegría poder participar de estas instancias más abiertas, ¿no? A pesar del encierro que estamos pasando, pero de una conexión diferente, ¿cierto? Fuera de la vida de la academia también. Un acercamiento quizás necesario a este libro. Y bueno, y contarles que esta sesión de hoy día, en la que vamos a contar con una conferencia inaugural maravillosa, voy a presentar inmediatamente después a Alejandra, se enmarca dentro de este ciclo que vamos a dedicar, son tres sesiones, a comentar este libro de Jung, el libro rojo. Este ciclo nace fundamentalmente a partir de una experiencia que tuvimos el semestre pasado, en el contexto de un curso de posgrado, en la facultad, donde además participaron, bueno, estudiantes que también van a participar del ciclo, licenciadas, licenciados, dos colegas a los cuales invité a participar de una sesión, estoy refiriéndome a Jimena Castro, de la Universidad Alberto VIII, y a Felipe Cásen, quien va a participar hoy día también de la sesión, comentando y moderando el diálogo después de la conferencia de Alejandra. A Jimena y a Felipe también les agradezco desde ya la participación, ¿no? Y la disposición tanto para el curso como para esta actividad. Y nada, darles la bienvenida entonces y compartir esa alegría que se experimenta, ¿no? Cuando uno constata que hay tanto interés genuino, tal vez auténtico, por conocer más de estas obras que podríamos, de alguna manera u otra, inscribir dentro de la tradición visionaria occidental. No quiero extenderme demasiado, quiero en todo caso, bueno, presentar a Alejandra, también, por cierto, comenzar por agradecerle su generosidad de compartir con nosotros hoy día sus conocimientos, su acercamiento a este libro. Yo estoy muy contenta porque creo que una actividad como esta enriquece, nos enriquece a todos, enriquece mucho, en particular, mi investigación, pero también la experiencia con este libro. El libro rojo es un libro, como todos los libros de la tradición visionaria, que surge a partir de una experiencia, de una experiencia que Jung describió como el viaje de reencuentro con su alma, ¿no? Un viaje de regreso. Y es un libro, bueno, por cierto que la Alejandra nos va a hablar de eso, ¿no? Pero al cual también hay que acercarse a partir de la experiencia, por eso es muy bueno poder conversar, dialogar. Quisiera enfatizar que a lo largo del ciclo de estas tres sesiones, tanto hoy como las dos que nos quedarán, quisiéramos como priorizar un espacio y salvaguardar que exista después de las exposiciones un espacio abierto de diálogo y de preguntas y de conversación, ¿ya? Y bueno, y con Alejandra nos conocimos en la ciudad de Barcelona, me parece que el mismo año en que se estaba publicando la versión castellana, ¿cierto? En la primera edición del libro rojo, el año 2010, nos conocimos, cruzadas, ¿verdad?, por la publicación de este libro que además permaneció tantos, tantos años reservado en una caja fuerte, ¿no? Y que de pronto se abrió. Alejandra y yo estábamos estudiando en Barcelona el doctorado en Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra. Alejandra, bienvenida. Y muchas gracias. Alejandra es psicóloga por la Universidad de Buenos Aires y como académica actualmente trabaja en la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, donde dicta la Cátedra sobre Psicología de la Religión. Alejandra se ha interesado, y aquí sí que te doy la palabra ya, Alejandra, yo creo que tu conferencia nos abre una puerta de entrada muy, muy fundamental a este libro, es una conferencia inaugural muy, muy pertinente, creo yo, no solamente por tu propio acercamiento a este libro, por tu propio conocimiento, sino que también, sobre todo, por tu experiencia. Y porque el libro rojo es un libro como los manuscritos medievales, ¿no? En el cual los textos son solamente una parte del todo. Están las imágenes y está aquello de los que nos va a hablar hoy día Alejandra, que es la relación entre las imágenes y los textos. La totalidad, el sentido del libro rojo se despliega gracias a esa relación, no solamente gracias a los textos, ni solamente gracias a las imágenes. En esa dinámica, en esa dialéctica, entre estos dos lenguajes se despliega el símbolo. Entonces, eso, agradecerte profundamente Alejandra, agradecer a todas y a todos quienes estamos hoy participando, y nada, bienvenidos y bienvenidas, gracias a Alejandra. Bueno, muchas gracias Daniela, muy, muy agradecida de esta invitación. Quiero confesar, no sé si te lo he dicho, no me acuerdo si te lo he dicho por correo, que cuando me invitaste, cuando me escribiste, hace uno o dos meses, la verdad que yo entendí que íbamos a hacer como un simposio con tus alumnos, íbamos a hacer ocho personas y cada uno iba a decir algo, yo había entendido eso con el segundo correo, que ya te había dicho que sí, entendí que era un poquito más allá, ¿no? Que lo queríamos compartir con otros y otras. Muy, muy agradecida por tu invitación, ya sabes que quizás porque hemos compartido la genealogía en la dirección de la tesis, en la tutoría, y porque nos hemos encontrado en Barcelona siendo latinoamericanas, porque estábamos interesadas las dos por este libro tan fascinante, bueno, enseguida hemos sentido, ¿no? Que teníamos así como un feeling, dicen, aquí los jóvenes, dicen, pegamos onda, ¿no? Bueno, así que muy, muy agradecida, y hace un ratito decíamos también que cruzar la cordillera de esta manera, tan insospechada, nadie, nadie, no lo hubiésemos hecho, nos escribimos, recuerdo el año pasado en un momento, y dijimos, cuando vengas por aquí, me avisas, ¿no? Porque, bueno, teníamos como una sola manera de vernos, ¿no? En general, así que esto era insospechado, por supuesto, y me parece a mí que es maravilloso. Sinceramente, maravilloso, ¿no? Bueno, yo he preparado una presentación para que ayude un poquito a visualizar, y sobre todo porque voy a hablar de imágenes, y voy a leer lo que escribí, sobre todo para no alargarme tanto en el tiempo para que nos quede esta riqueza después de la conversación, ¿no? Entonces, ahora sí, voy a ver si puedo presentar. A ver, así... ¿Ahí se ve la presentación? Se ve muy bien. Yo voy a dejar mi cámara encendida para estar aquí presento contigo, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bien, el libro rojo, con su conjunción de texto e imágenes, o más propiamente, con esa unión inseparable entre imágenes textuales e imágenes plásticas, se nos presenta como un gran desafío. Dentro de este texto complejo, el libro Secundus es más difícil aún, por cuanto a las imágenes que asoman aquí, a la vez que toman mayor relevancia, no guardan una relación explícita con los acontecimientos del libro. Sin embargo, no hay duda de que la verdadera protagonista del libro rojo es la imagen, y que el texto y las imágenes, como decía recién Daniela, forman un todo y forman un mundo otro. Algunos le llaman el mundo del alma. Por lo tanto, ocuparnos de ellas, de las imágenes, es ocuparnos de las facetas más privilegiadas del relato yunguiano en esta obra, en la que Jung hace de pintor y de escritor. Probablemente todos conozcan la serie de 18 mándalas a las que me voy a referir, pero por las dudas las vamos a mostrar en un pequeño videíto que dura menos de un minuto, y además vamos a ver el movimiento que se va produciendo de imagen a imagen, de mándala a mándala, que creo yo que de eso se trata. Entonces yo voy a dejar de compartir. Aquí, ahí está. Gracias. Gracias, Rocío. Gracias, Rocío. Gracias, Rocío. La aventura de lo que pareciera que sólo puede comprenderse a través del camino de lo simbólico. Su sentido es demasiado profundo como para ser captado de otra manera que no sea a través del símbolo. Yo no me quise extender en esta presentación, pero lo que he hecho cuando he analizado o lo que sigo haciendo cuando analizo... No se me pierda y siempre me pasa lo mismo. Alejandra, voy a silenciar a todos, luego tú, ¿te parece? Sí, 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 cómodo. Creo que, o Rocío tal vez me puede llevar, no sé cómo se hace esto, silenciar a todos, ahí está. Ya. Ahí está. ¿La presentación se ve, Daniela? Sí, sí, todo bien. Bueno, bueno. Entonces decía que yo quise comenzar de esta manera porque un poco mostrar quizás a los que todavía están en la etapa del estudio y para todos los que investigamos, que vamos aprendiendo unos de otros, ¿verdad? Fue un poco lo que yo hice o lo que yo sigo haciendo, ¿no? Como tratar de mirar las imágenes plásticas, como decía al principio, pero también las imágenes textuales, los textos del libro rojo y los textos, muchos, muchos textos, que hoy no voy a poder presentarlos a todos, de la obra, que llamamos la obra teórica de Jung, ¿no? Al respecto de lo que decía Daniela, siempre decimos, ¿no? Que esta obra del libro rojo es como una obra experiencial, por decirlo, una obra de vida de Jung, ¿no? Y después está toda la otra obra, digamos, los más de 20 volúmenes, de lo que podemos decir las obras completas, que es la obra como científica de nuestro autor, ¿no? En el seminario de 1925, Jung explica su método de la imaginación activa como una técnica para tratar directamente con los contenidos del inconsciente, que incluía la escritura de la narración de las fantasías, dice él. Yo escribía todo con muchísimo cuidado. También en su autobiografía, Memorias, Sueños, Pensamientos, explica que los mándalas del libro rojo son producto de este método aplicado en él mismo, es decir, expresión de sus diálogos mantenidos con el inconsciente en estrecha colaboración con la conciencia. Cito, escribí primero aquellas fantasías en los libros negros, más tarde las transferí al libro rojo, el cual embellecí también con dibujos. Este, el libro rojo, contiene la mayor parte de mis dibujos de mándalas. Efectivamente podríamos anotar estos coloquios interiores como una de las razones por las cuales la primera sensación que tenemos frente a estas imágenes geometrizadas y exuberantes es la de la imposibilidad e impenetrabilidad, reflejadas también en las primeras entradas del diálogo que acontece en el capítulo 13 entre el yo de Jung y el alma, ZL en alemán, por eso va a aparecer aquí con la letra S. y no me está pasando la presentación, que quiero que ustedes lo lean también. Ahí está, disculpen. Entonces en esa entrada dice, ¿no? Ahí junto a la niña hay una figura cubierta, como la de una mujer tranquila. Su cara está cubierta por un velo impenetrable. Me pregunta, ¿qué dices de esto? El yo de Jung dice, ¿qué he de decir? No hay palabras. El alma le responde, ¿comprendes esto? Figura cubierta, cara cubierta y velo impenetrable no dejan lugar a dudas de que estamos por entrar en un terreno poco conocido, en un mundo otro, como referíamos antes, ante el cual deberemos ser muy cuidadosas y a la vez osadas para intentar aproximarnos a él. Los mándalas invocan nuestro entendimiento, tanto como nuestra sensibilidad a la hora de comprender de qué se tratan. Releyendo el consejo que le brinda Jung a su paciente Cristiana Morgan sobre escribir y pintar sus imágenes activas, podemos suponer que Jung volvió al libro, a las imágenes, una y otra vez, para encontrar tal renovación, para hallar lo nuevo en sí mismo, al Dios por venir, que es el tema del libro, ¿verdad? Él le decía esto a su paciente, cuando estas cosas se vuelcan en algún libro precioso, usted puede tomarlo y recorrer sus páginas, y para usted será su iglesia, su catedral, el lugar silencioso de su espíritu donde encontrará renovación. La ubicación de esta serie de mándalas respecto del libro rojo es mandálicamente central, digo yo, lo que le otorga su gran importancia, puesto que se ubica prácticamente en el medio de todo el libro. Hay la misma cantidad de páginas antes de la serie y después de la serie. No creo que haya sido arbitrario o casual esto para Jung, ¿no? Y decimos, y subrayo, mandálicamente central, puesto que lo más importante de un mándala, lo que se pretende preservar y reasegurar, está en el centro. Y ese centro, según el contexto en el que nos encontremos, puede ser la divinidad, el yo, el sí mismo, si pensamos en los mándalas tradicionales que nacen en el Tíbet, o pensamos en los mándalas modernos, como les llama Jung, ¿verdad? Pero es la importancia del centro. Por eso este texto es un poco largo, pero me parecía que era muy lindo, muy importante que lo podamos leer juntos esta tarde, ¿no? Es de la autobiografía de Jung también. Dice, no sé cuántos mándalas dibujé entonces, fueron muchos. Mientras trabajaba en ellos, surgía una y otra vez la pregunta, ¿a dónde lleva este proceso en el que me hallo? ¿Cuál es su objetivo? Me sentía forzado a soportar yo mismo el proceso del inconsciente. En primer lugar, tuve que dejarme arrastrar por esta corriente sin saber a dónde me conducía. Sólo cuando comencé a dibujar mándalas, vi que todos los caminos que pretendía y todos los pasos que daba conducían de nuevo a un punto, concretamente al centro. No existe un desarrollo lineal, sólo existe la circunvalación de uno mismo. Todo tiende al centro. Este conocimiento me dio confianza y progresivamente recuperé la tranquilidad interior. Sabía que había alcanzado con el mándala como expresión del uno mismo el último eslabón para mí. A continuación de esta exposición del simbolismo central del mándala, Jung nos cuenta que el sueño de 1927, en el que menciona la ciudad de Liverpool, fue una confirmación del pensamiento sobre el centro y el uno mismo. Este es un mándala que él en algún momento pintó y que es la imagen 159 del libro rojo. Esto también para mostrar, por si alguno no lo sabe, que hay mucho más mándalas en el libro rojo aparte de esta serie que yo especialmente analizo, ¿verdad? Dicho sueño es un sueño mandálico, dice Jung, y él lo llamó Ventana a la Eternidad, por eso lo dibuja así, por eso es una flor de loto, él después en otro texto lo explica, que sabemos que es un mándala, ¿verdad? Aquel sueño mandálico por excelencia que significó el cese de los dibujos y pinturas de mándalas, dice Jung, a partir de este sueño yo no pinté nunca más mándalas, quizás haya sido también una de las razones que llevaron a Jung a colocar la serie en este lugar central, que decían, ¿no? Anudando las ideas de centro, individuación, vida y eternidad. Bueno, lo del sueño sería muy bonito comentarlo, pero es como también largo, ¿no? Pero es como, es muy clave, digamos. Sonu Shandasani ha puesto al final del libro rojo, en el apéndice, estos bocetos de mándalas, que por supuesto a los que estudiamos este libro son preciosos, siempre le digo a mis alumnos, ¿qué va a ser de nosotros los que nos interesamos en esta obra cuando se publiquen los libros negros, ¿no? Ya lo estamos palpitando, ¿verdad? Porque si esto nos atrajo de esta manera y nos sigue llevando como hacia adentro del libro, ¿no? A entrar, a entrar, a entrar y nunca salir, qué va a ser cuando tengamos, ¿no? Cuando podamos tener en otras manos las nueve libretas negras, ¿no? Bueno, estos bocetos son de allí y estos bocetos hablan de que estos mándalas fueron pintados, todos tienen fecha, porque Jung a todo le ponía fecha, entre agosto y septiembre de 1917, pero las fechas que aparecen en las figuras ya puestas en el libro, ya terminadas, 89 y 95, nos dan cuenta de un tiempo un poco más laxo, ¿no? Entonces esto también nos hace pensar en el cuidado, por un lado, que ha puesto Jung en sus pinturas, ¿verdad? en pintar sus imaginaciones activas y también nos hace descubrir cómo todas las imágenes que surgen a partir del método de la imaginación activa, él mismo dice, se comprenden después. Entonces, esa también es como la esperanza, el incentivo, la motivación que tenemos los que estudiamos esta obra, ¿verdad? de que ya lo vamos a comprender, ¿no? de que seguramente no es en la primera mirada, la primera mirada puede haber sido de una intuición, ¿no? creo que todos tuvimos esta intuición, yo lo ponía en la introducción de mi tesis, entrar, como dice la Biblia, ¿no? en el libro del Éxodo, con los pies descalzos, ¿no? porque esto es tierra sagrada, para mí fue eso primero, ¿no? y yo entré por aquí, pero al libro este se puede entrar por, son las mil puertas del Dharma, ¿no? como dice el budismo, o sea, cada uno entra por donde puede, por donde siente que va su deseo, y después se va como, va nadando por ahí, ¿no? y a dónde lo llevarán estas aguas, ¿no? y lo que me parece que, por eso traía lo de la imaginación activa, ¿no? que tampoco lo vamos a explicar aquí al método, pero, claro, son imágenes que vienen del inconsciente, ¿no? por supuesto que armonizadas y estructuradas a partir de lo que la conciencia en ese momento puede metabolizar, pero son imágenes que me acuerdo que decían antes en una entrevista, son como los panecillos calientes que salen del horno del inconsciente de Jung, ¿no? los tenemos ahí, ¿no? por lo cual, como nacen de este inconsciente que es según la teoría junguiana un patrimonio de la humanidad, no es de personas, digamos, ¿no? singulares, sino que hace al patrimonio, al legado colectivo humano, decimos, ¿no? no son estas imágenes idiosincráticas o arbitrarias, ¿no? sino que resaltamos en ella un mensaje espiritual universal expresado en lenguaje psicológico, arquetípico y pictórico, creo que, no, 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 tampoco no creo que lo pueda expresar del todo esta tarde, pero un poco creo que va por ahí, ¿no? Bien, esta serie se va preparando con imágenes, la serie empieza en la imagen ochenta, que es la que está abajo a la derecha, no sé si, mi cursor no se ve, ¿verdad? Bueno, no importa, esa es como la imagen número uno de la serie, ¿no? Y la imagen setenta y nueve, que es la que está abajo a la izquierda, para mí es como el frontispicio, es como la tapa, como, sí, el comienzo de esta serie sin pertenecer a la serie, ¿no? Y entonces ahí yo empecé a descubrir qué elementos comunes, como los colores, las formas, qué elementos comunes había entre una imagen y la otra, y así fui recorriendo toda la serie, para advertir que, bueno, no solamente con esta imagen setenta y nueve, sino con muchas más imágenes, se estaba como como preparando la serie, por decirlo de alguna manera, ¿no? Acá para mí es muy claro, por eso yo lo 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 pongo como en un esquema, lo hago esquemático para que se entienda un poco lo que yo vi, ¿no? Ahí está arriba, podemos ver el esquema de las dos imágenes, ¿no? Cómo el centro se mantiene, esas partículas, que son como doradas y marrones, se mantienen en la figura siguiente, que es el primer mándala de la serie, y ese se mantiene también los colores, y ese borde que está mosaicado en la imagen setenta y nueve, pasa a ser ese borde muy cerrado, del que sí voy a tratar de decir algo, en la imagen ochenta, ¿no? Entonces, yo ahí, descubriendo, digo, las formas, los colores, ahí he ido como adentrándome en estas figuras, que decía antes, son imágenes mudas, son imágenes que la gente que sabe arte llama a veces imágenes exentas, ¿no? Son absolutamente mudas, o sea, dicen mucho para mí, pero no tienen palabras, no tienen texto, ¿no? Y tampoco tienen un texto tan claro como a veces pasa con los dibujos de Jung, en las pinturas de Jung, por ejemplo, en el libro del Primo, ¿no? Entonces, comenzamos a vislumbrar, sin temor a equivocarnos, que los Mándalas se relacionan entre sí y se van transformando, un poquito de lo que yo quería que ustedes vieran en ese video que vimos las dieciocho imágenes, ¿no? una atrás de la otra, dando cuenta de una otra transformación que se opera en el interior a la que Jung llamó proceso de individuación, más aún, para Jung, el Mándala no solo manifiesta la transformación, sino que es transformación. Bueno, hay otra serie de imágenes que había preparado para decir un poquito esto que acabo de decir, ¿no? De cómo se repiten. Hay otra sintaxis que yo también he analizado, quizás como, lo quiero pasar como rápidamente esta tarde, que es según los elementos que configuran el Mándala, si están presentes o no, y qué forma tiene el Mándala, ¿no? Entonces, yo ahí, así, de esta manera, encontré Mándalas florales, donde la flor era como muy clara, encontré Mándalas solares, visto que en el grupo de investigación hay gente que está estudiando la alquimia, ¿no? Esto de lo que está arriba es lo que está abajo, y el sol, ¿no? El sol, el arcano oscuro de la alquimia, que bueno, ya sabemos que no es el sol, no es la estrella, digamos, del cielo, ¿verdad? Sino que, bueno, tiene como otro sentido, ¿no? Y también aparece en varios Mándalas, y por último, tendríamos los Mándalas acuáticos, que son la mayoría, ¿no? Y esto del agua es muy, muy importante para Jung, muy, muy importante, ¿no? De hecho, él en un montón de textos de su obra teórica va a decir que el azul, el agua, son símbolo del inconsciente, ¿no? Y vamos a ver cómo en la última imagen, no sabemos bien, él lo dice en una, en aquella visión que tiene de Filemón, en la primera visión que tiene de Filemón, no sé si es agua o es, no sé si es agua del mar o si es cielo, ¿no? O sea, entramos como en terrenos acuáticos, diría, profundos, ¿no? Bien, esto digo, paso rápidamente y mostrarles simplemente uno de los tantos esquemas que yo he ido elaborando para que ustedes me comprendan qué es esto de la importancia, la gran importancia que tiene para mí los colores y las formas en este concretamente para mí es la imagen 82 que se la da vuelta y disculpen la metáfora, la analogía un poco pueril, pero la damos vuelta como un tejido, como una media, ¿verdad? Y entonces vemos que de pronto lo que estaba en el centro pasa a la periferia, el rojo del centro pasa a la periferia, el azul que arriba, ¿verdad? está como rodeando, pasa al interior y pasa a la parte inferior de ese nuevo mándala, es decir, quiero decir, a mí los colores también me han ayudado a seguirlo imagen tras imagen y encontrar estas similitudes a la vez, estas continuidades y estas también transformaciones entre los mándalas, ¿no? bien, hablando de los elementos configuradores de todos los que yo he ido analizando, ¿no? que son por ejemplo la estrella, el sol, el agua, el huevo, que en el libro rojo el huevo es como muy fundamental, también en un montón de imágenes textuales aparece también, en los encantamientos, ¿no? etcétera, yo me he quedado para esta tarde con la estrella que aparece por primera vez, ¿no? en esta imagen 84, ¿no? en este mándala, ese círculo rojo lo he puesto yo como para visualizar la estrella, pero el mándala viene sin ese círculo, ¿no? Y la estrella es uno de los elementos característicos del mándala, del mándala en general y del mándala en Jung, y en esta serie se la visualiza particularmente, ¿no? La vemos por primera vez entonces en esta imagen 84, externa, pero encabezando la figura y de ahí también su importancia, ¿no? Después voy a mostrar cómo va entrando, entrando en distintos niveles hasta que va a formar parte del corazón del mándala, ¿no? Se va como moviendo, va viajando, diríamos, esta estrella, ¿no? Quería mostrar aquí en este esquema estas dos páginas como notan son del libro Primus, son los, lo que ustedes pueden ver arriba es el esquema de lo que está abajo, lo que hice, digamos, esquematizar para mostrar la importancia iconográfica que tiene la estrella y la estrella de 16 puntas, ¿verdad? Estos textos son los textos que trae el libro Liber Primus que son el texto de Isaías y el texto del prólogo de San Juan. Y fíjense cuánta similitud hay con la primera vez que aparece la estrella en la serie de mándalas, ¿no? Para mí es casi idéntico, digamos, ¿no? Aparece arriba, enmarcada también, entonces la estrella, esto lo toma mucho Victoria Silot en un texto muy precioso de ella, sobre el libro rojo como paisaje del alma, la estrella como que viene viajando, ¿no? Desde el Liber Primus, ¿no? Y se inserta y sigue su viaje en los mándalas de nuestra serie, ¿no? Entonces, como les decía, esta estrella que aparece como muy lejana aquí, ¿no? Como importante pero externa, miren cómo va bajando, ¿no? Aquí se hace el mándala mismo y como que explota, va más allá de las fronteras, rompe las fronteras, ¿no? Jung tiene un... explica en un texto de él sobre el mándala y pone una imagen de esta efusión de esta estrella que desborda todos los límites, ¿no? Ustedes no perdamos de vista que estamos queriendo hablar simbólicamente de lo que Jung llama el proceso de individuación, ¿no? Por eso yo digo estas cosas de encerrarse, de estar externo o de ir más allá de las fronteras, ¿no? Y ser una parte esencial del mándala, ¿no? y fíjense el último mándala que es como la de digamos, ¿no? Como lo que integra todo lo demás y está ahí, se la ve pequeñita quizás en la imagen, pero es como muy central esta estrella azul, ¿verdad? Bien, bueno, acá yo a este esquema le llamaba el esquema del advenimiento de la estrella, ¿no? Es decir, como esta estrella que estaba lejana, después se hace, se espeja, ¿no? Está en el centro adentro y también está afuera porque ahí se la ve de un color como dorado pero ya está adentro hasta que después en la imagen 88 que es el detalle último que tenemos en este esquema se ve muy claro que es una estrella marrón y dorada pero estrella al fin, ¿no? Un análisis que yo hice de esta serie y sobre todo al que me aboqué más con más profundidad yo le llamé el análisis de los pares de Mándalas Esta es una imagen de Hermes presentando dice Jung en Psicología y Alquimia él la trae ahí en este texto presentando el libro de los misterios ¿no? Entonces bueno leyendo otros autores también que analizan un poco este tema realmente es muy claro que las los Mándalas están como como puestos de a pares además además de ser una serie que tiene su continuidad y su transformación los podemos muy bien analizar de a dos ¿no? entre lo que está a la izquierda y a la derecha del libro ¿no? es es muy decidor es muy fecundo este por lo menos a mí me resultó muy fecundo el análisis de a pares digo ¿no? bueno esto por ejemplo Cristian Gailar dice que para él el centro del libro rojo son estas dos imágenes que justo son las 122 y las 123 que están en el libro enfrentadas ¿no? el anverso y el verso y que ustedes fíjense bueno el autor dice son tan distintas que están queriendo producir ese equilibrio de lo que se trata todo el libro rojo ¿verdad? que es como una búsqueda de equilibrio entonces el primer par que creo que me voy a quedar aquí por el tiempo para que después podamos conversar el primer par de Mándalas es la imagen 80 y 81 fíjense como en la en la imagen 80 y en la 81 vamos a reconocer los colores que si bien no son idénticos además tiene mucho que ver las fotos que he podido sacar ¿no? quizás con una mejor cámara se vería se vería mejor ustedes lo van a poder apreciar después en el libro pero bueno por ejemplo uno ve rápidamente que esta flor de loto que es una imagen mandálica por excelencia está como más proporcionada en la imagen 80 y empieza como a romperse en la imagen 81 ¿no? aparece mucho más el azul ¿se acuerdan que recién dijimos el azul es para IUN es el color del inconsciente fíjense está como estallada ya empieza ¿no? en cambio en la imagen 80 el borde es muy importante y esto tenía para leerles textos de IUN pero lo digo para decirlo más rápidamente esto habla de un primer estadio en el en el proceso de individuación ¿no? donde el mismo reconoce en su en su experiencia personal y en la de sus pacientes es como hay al comienzo la necesidad como de cerrarse ¿no? de estructurarse de alguna manera para después poder comenzar este este proceso ¿no? bueno algo les dije antes ¿no? de de estos cambios de los colores y de los lugares ¿no? fíjense cómo es bastante claro que ese ese núcleo central que son esas como pintitas por decirlo de alguna manera lunares dorados y marrones eso está todavía en la segunda imagen pero como también como que ha estallado y está como habiéndose ido por todos lados ¿no? y hay unos detalles muy interesantes no me voy a poder quedar pero de la imagen 80 vemos como esos yo saqué como esos podríamos decir son como recipientes que para mí eran como muy parecidos sino idénticos a lo que Jung muestra en psicología y alquimia ¿no? y que le llama recipientes va a ser muy común que en toda su obra teórica cuando Jung tiene mucho escrito sobre el mandala él dice son cálices de nacimiento ¿no? es decir el recipiente como cáliz como contención de algo muy valioso ¿no? que después va a decir es el uno mismo bueno no lo quiero decir tan rápido como para no hacerlo superficial pero pero esto de de recipiente de cáliz es como muy muy profundo ¿no? y ahí les traje no sé si se acuerdan el esquema que les mostraba hace un ratito ¿no? de ese texto todo dibujado con un marco muy dibujado por Jung y con la estrella arriba ahí no sé si se ve hay un hombrecillo con un recipiente rojo ¿no? hay también quien dice que el libro rojo es nada más y nada menos que una historia de vasos una historia de recipientes y hacen referencia en este sentido a que Jung necesitó probablemente por todo lo que sabemos ¿verdad? de lo que de cómo nace el libro rojo a partir de qué experiencia necesitó hacer lo que dice el evangelio ¿no? hacer recipientes nuevos para la novedad ¿no? porque la novedad no se puede contener en recipientes antiguos es una frase que también trae el evangelio de la biblia judeo-cristiana ¿no? les decía algo de la corteza porque cuando Jung analiza los mándalas en uno de los tantos artículos que ahí se los pongo se llama mándalas ahí va a decir ¿no? que la gruesa corteza del árbol constituye un motivo protector que aparece en el mándala como formación de envoltura que aísla del exterior el contenido del mándala bueno dice por ejemplo eso pasa con la cebolla dice él ¿no? con la flor del loto que tiene como una cáscara como muy que preserva en realidad la flor ¿no? entonces él va a hacer referencia de que el mándala que el mándala tradicional el mándala tibetano en el mándala tibetano es muy muy importante ese borde exterior en general es muy sobresaliente de un color fulguroso para incluso para no dejar entrar los demonios dice el mundo budista y no dejar salir lo que no tiene que salir ¿no? bueno se los traía como para mostrar un poquito esto que les decía de los textos también ¿no? que para mí han sido como como no han sido amplificaciones de estas imágenes ¿no? bueno tenemos el último par que no lo voy a desarrollar pero ahí fíjense como de la imagen 96 se pasa a la imagen 97 aquí es muy clara la cuaternidad que sabemos que en Yun es muy muy importante como imagen como arquetipo de la totalidad y el mándala es un arquetipo de la totalidad porque es arquetipo del sí mismo aparece la estrella aparece el huevo la forma ovoidal y también los los huevos incluso internos de relleno de la figura y estos huevos que están como en en los puntos cardinales digamos del mándala ¿no? y además si ustedes se acuerdan la primera imagen como está como reducida en la página y estos últimos mándalas también han explotado y casi da la impresión de que no le alcanzaban las páginas del libro este tan tan hermoso para pintar para dibujar y para pintar ¿no? aquí aparece el agua como les decía y un agua que sí parece bastante claro que es el mar pero que no se sabe bien si es el mar si es el cielo ¿no? yo quiero ir terminando siendo así como muy rápido ¿no? y decir para concluir que la posición central de estas figuras dan cuenta de toda la serie ¿no es cierto? dan cuenta de su inestimable protagonismo en la expresión de las etapas del proceso de individuación a la vez que reafirman la importancia de la imagen que es la teoría yundiana de esta manera estas imágenes señalan una zona intermedia que se convierte en síntesis de los opuestos que integran el sí mismo dichas figuras nacen de imágenes internas en este sentido la técnica de la imaginación activa no es solo método sino también punto de llegada a alcanzar pues promueve el efecto de comprensión de lo inconsciente produciendo un cambio de actitud que Ion define como centro no egoico estoy convencida de que más que a un número de cuadros asistimos a la mutación de un único mándala que en su camino de transformación produce nuevos motivos adquiriendo nuevas fisonomías y conservando algunas características que darán justamente la idea de proceso y a la vez de continuidad creemos que los mándalas de la serie dan cuenta de la intrínseca relación entre sí son manifestación de un estado espiritual de la incubación el renacimiento y la transformación del sí mismo y a su vez lo provocan entre las funciones principales del mándala en el aspecto psicológico y terapéutico destacamos la integración de los opuestos la expresión de las distintas etapas del proceso de individuación y la reordenación de la personalidad pues yo lo dejaría aquí porque me parece que es mucho más rico que podamos intercambiar y con mucho gusto lo haré muchas gracias Alejandra veo que ya tenemos a Felipe también voy a dejar a Felipe quien es el moderador y el comentarista de tu conferencia y del diálogo gracias Felipe muchas gracias y muchas gracias Alejandra por la conferencia que fue muy iluminadora y personalmente me gustó mucho más la posibilidad de ir revisando esta evolución de la imagen y este análisis tan detallado que iba mostrando una especie de encadenamiento de estas imágenes que nos permiten darnos cuenta de que esto no se trata simplemente de una serie de dibujos hechos al azar y muy bonitos y qué sé yo pero sino que darnos cuenta de una conciencia bastante más completa ¿no es cierto? y que obviamente además va ligada a una serie de significados que tú ibas relacionando tuve la impresión cuando veía muchas de estas imágenes y que ganas también de poder tener esa experiencia como para contrastarla ¿qué ocurriría si uno se encontrara con el manuscrito ¿no es cierto? del libro rojo de Jung sin tener idea de nada más aún si como en el caso de muchos no entenderíamos la letra ni el lenguaje en que está escrito y nos encontramos de manera totalmente desnuda frente a estas imágenes que obviamente nos guían la atención y porque claro así probablemente fue tu caso y el caso de muchos uno se acerca a este libro ya con toda una imagen de una persona que es muy importante que tiene toda una tradición un libro que es muy imponente y que ya de inmediato uno se sitúa de esa manera y pensaba claro ¿cuántas veces habremos estado ante imágenes así quizás? pensaba cuando vamos a un museo y vemos un mandala o un cuadro antiguo o si vamos a una iglesia o un templo y nos encontramos con miles de figuras de símbolos que vemos de manera muy superficial quizás ¿no es cierto? y están ahí y pueden tener todas estas capas de profundidad y de riqueza tan enorme y que pasan delante de nosotros ¿no es cierto? efectivamente también deben haber muchas experiencias similares ¿no es cierto? que desconocemos y que pasan frente a nuestra vista y no las podemos distinguir yo tenía dos preguntas un poco distintas y también porque una que tiene que ver quiero apelar a tu experiencia de me imagino haber pasado muchas horas viendo estas imágenes así intensamente esa es la primera pregunta y te quería preguntar respecto a eso porque bueno cada uno cuando se encuentra con estas imágenes por primera vez va haciendo los vínculos que más le resuenan obviamente lo de los mandalas está como bien claro eso ¿no es cierto? pero también a mí me recuerdan muchas imágenes producidas por algunos cineastas experimentales de los años 60 o 70 en Estados Unidos o también muchas imágenes psicodélicas por ejemplo las que se hacían con líquidos que se iban moviendo y que se iban produciendo algunas formas de esa manera muchos de estos artistas tenían conocimiento de alquimia o de algunas tradiciones religiosas otras probablemente no pero también muchas veces aparecen esas imágenes también con formas muy simétricas etcétera y algo que me gusta mucho de ver estas imágenes de Jung a la luz de esas imágenes es que claro las imágenes de Jung son imágenes fijas obviamente pero sugieren movimiento y eso es algo que me parece muy interesante creo que de dos maneras una lo que tú mostraste esta idea de evolución de una serie y eso es muy interesante porque nos permite a nosotros como espectadores imaginar que esa serie podría seguir ¿no es cierto? nada impide pensar que esa serie podría seguirse modulando pero también ahora que las miraba con más atención y quería preguntarte a ti tu experiencia directa ¿no es cierto? son imágenes que parecieran no ser planas sino y yo lo pensaba como en dos sentidos son imágenes que parecen como chupar ¿no es cierto? atraer y de hecho anoté la isla 159 que tú mostrabas que era como esta ventana es como que lleva a internarse pero también esa misma imagen puede ser al revés que está saliendo hacia nosotros y nos puede penetrar entonces quería preguntarte por este carácter como tridimensional que de alguna manera está sugerido en estas imágenes ¿cómo lo ves tú? ¿cómo funciona esa percepción? y me imagino además que el nivel de intensidad cuando uno está mirando la imagen incluso medio mareado en algún momento con peso a mano el estado en que está cualquier persona haciendo una tesis ¿no es cierto? que un estado como de fervor medio extraño ¿qué te ocurre con esas imágenes en esa dimensión como de movimiento o tridimensionalidad que de alguna manera está sugerida? Bueno Felipe te agradezco porque voy a empezar por el final porque me ha ayudado lo de la tridimensionalidad me ayuda a explicar alguna cosa más ¿no? y esta experiencia personal como tú me decías porque yo creo que las imágenes en Jung son tridimensionales porque estas son imágenes que nacen desde la con el método de la imaginación activa no son cualquiera si más esto es muy importante me ha pasado fíjate que yo a la presentación no le puse el título de Mándaras pero claro cuando se la mandé a Daniela sí en general no digo que voy a hablar de Mándalas porque se anota mucha gente en los cursos que que quiere que yo diga cómo pintar Mándalas o o sea y yo digo yo de esos Mándalas no sé nada de los Mándalas que vienen en las revistas para pintar yo de eso no sé a ver pero con todo respeto ¿no? ¿por qué? porque para Jung el verdadero sentido por decirlo de alguna manera o el gran valor que tienen estas imágenes los Mándalas o cualquier otra imagen que se pinte es el valor de creación pero es el valor también de por eso decía Tridimensional de que nacen de la imaginación activa por eso Jung los consejos son cuando usted vea ¿no? él habla mucho de las imágenes hipnagógicas por ejemplo ¿no? las que todos podemos tener cuando vamos a dormir ¿no? cuando no sabemos todavía si estamos despiertos o ya estamos durmiendo ¿no? o a la mañana al despertar yo siempre aconsejo eso sí quedémonos ¿no? así como dice que es bueno quedarse en el sueño ¿no? es decir bueno tratar de intentar recordarlo que es como muy fecundo los sueños son maestros dice Jung ¿no? las imágenes también entonces quedarnos tratando de que tratar de que no se vayan y esas imágenes que nos vienen y que después se plasman son imágenes tridimensionales absolutamente son imágenes vivas que después por eso yo decía sobre todo las imágenes acuáticas que aparecen tanto son imágenes con mucho movimiento ¿no? y no sé si te acuerdas Felipe de esa de esa de esa pintura tan tan preciosa y tan tremenda del libro rojo de cuando el sol va navegando en una en una nave ¿no? o sea bueno y una de las tantas visiones de Jung mejor dicho perdón con la que comienza el libro rojo ¿no? yo quería volver de de donde estaba y tomé el barco el más veloz que encontré y llegué a Europa y llegué a mi país y lo encontré helado ¿no? y él dibuja ahí el barquito o sea son imágenes absolutamente en movimiento ¿no? y entonces voy al principio un poco de tu apreciación es decir sí es una experiencia que hasta hoy a mí me llena todavía me hace piel de allí no sé porque sí he estado pero días días enteros con cada imagen incluso a veces tapaba una del par y la miraba ¿no? y la miraba y me quedaba y sí también la verdad me ayudó mucho la lectura porque Jung habla mucho de los mandalas y habla mucho del arquetipo de la totalidad y habla mucho de la cuaternidad y habla mucho de la redondez y entonces la verdad que sí esto me amplificaba como dice nuestra maestra siempre ¿no? me amplificaba el sentido realmente pero sí sí la experiencia es y sí también la experiencia es que a veces nos puede dar un paso o sea no podía pasar de imagen esto que yo cuento a mí me llevó muchísimo tiempo yo no pasé de una imagen a otra y advertí que cuando yo dije pero esto es una sola para mí llegar para esa conclusión ¿no? llegar a esa conclusión es un solo mandala no son 18 yo dije yo me la juego porque para mí pero ya te lo imaginas que llegar a esto fue un tiempo enorme digamos ¿no? de mucha bueno y la la otra pregunta que tenía es bien distinta tiene que ver con claro es muy complejo lo que ocurre en el caso de Jung con su recepción en el ámbito no sé de la de la historia del arte por decir porque claro entra de una manera muy muy extraña ¿no es cierto? este libro rojo si bien se sabía hace mucho tiempo se publica hace poco más de 10 años ¿no es cierto? y es una especie de descubrimiento muy tardío además de un de un personaje que conocemos más en su dimensión psicológica filosófica ¿no es cierto? más que como un pintor a secas ¿no es cierto? pero es inevitable al conocer los años en que fueron realizados estos y a mí me resulta como muy no sé muy sugerente pensar en conexiones con otros pintores de la época bueno obviamente con algunos pintores abstractos que se yo Kandinsky se me ocurre me recuerda mucho también una un artista muy interesante que se llama Hilma Anfklint que se llama que una artista que ha sido más o menos redescubierta en los últimos años y que también trabaja con muchas imágenes geométricas y que se le ha presentado más con una especie de antecedente de la de la pintura abstracta etcétera entonces pero más allá de esas primeras relaciones que se me ocurren quería preguntarte sobre el contexto en el cual fueron creadas estas imágenes y texto y el proyecto entero ¿no es cierto? ¿había cierto vínculo más directo de Jung con otro artista o bien fue una experiencia que fue creada de algún modo separada de todo lo que estaba ocurriendo más con mucha intensidad en esos años en Europa? Bueno yo de esto no sé mucho yo he aprendido no, no está bien sí con toda confianza yo he aprendido y me encantó la recepción de Jung en el surrealismo gracias a Daniela digamos leyéndola a Daniela ¿no? y escuchando la victoria y leyendo y demás ¿no? hay un autor que no recuerdo ahora si es Gailar o es otro francés que por ejemplo trae las imágenes de 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 que es un biólogo de las primeras décadas del del 20 que la verdad que te impresiona porque los los mosaicos de Jaquel mostrando los primeros descubrimientos de las células son muy muy cercanos a algunos algunas pinturas de Jung algún mandala pero sobre todo a otras pinturas en el libro rojo ¿no? y la verdad que lo ponen así ¿no? en contraste es un espejo entonces probablemente yo más me he dedicado la verdad a a las imágenes textuales y a todo lo que él ha podido ¿no es cierto? con esto incluso también me ha interesado por qué deja de pintar los mandalas con qué se encuentra ¿no? se encuentra con la flor de oro se encuentra con la alquimia china del siglo VI etcétera entonces la verdad que fui más por ahí no por los artistas que me encantaría pero ya sabes tú que en esta vida que tenemos todo no se puede no se puede hacer pero sí que hay ahí algunas cosas incluso mientras que vos me comentabas al comienzo pensaba en algunas pinturas de Miró ¿no? claro también que realmente tú las ves ahí que sé yo no me quiero meter en cosas que ustedes saben tanto ¿no? pero no sé ves esa pintura en azul de Miró la verdad que tiene mucha relación ¿no? y tampoco me quise meter en cómo Jung recibe a William Blake porque acá hay un especialista y a eso sí que me daría mucho temor y temblor pero sí también he ido un poco por ahí ¿no? acá THB que no sé su nombre pero ella claro ahí comenta Hisma Half-Klint y también menciona que esto no lo conocía así que lo buscaré que hay que buscar a Olga Frobe Capdein que era amiga de Jung y que también hace cuadros de meditación de todos modos lo que quería comentar a propósito de lo que tú decías es que es muy interesante cuando ocurren estas como irrupciones en la historia del arte ¿no es cierto? porque claro que unas imágenes del libro ¿no es cierto? aparezcan casi 100 años después de su producción obviamente obliga como a repensar ciertos esquemas ciertos cánones etcétera y yo creo que como en mi caso además que no conozco mucho de psicología no llego tanto por ese lado a la hora de Jung pero estas imágenes me parecen fascinantes ¿no es cierto? y creo que es muy interesante también hacerlo jugar con el surrealismo etcétera y establecer esos vínculos creo que es muy entretenido y sirve para desordenar también alguna manera en que vamos entendiendo la historia bueno hay muchas preguntas así que las voy a ir comentando en orden de Isabel Millán la primera Alejandra mencionaste que esta serie de Mándalas constituye un mensaje universal el lenguaje arquetípico pictórico ¿podrías elaborar en eso cuáles son los principales arquetipos que tú ves en este camino de individuación de Jung pero que no solo habla de él sino de una realidad universal y transhistórica? Gracias muy interesante bueno yo creo que como todo el el mensaje del libro es el dios por venir y este dios que nace en el alma y yo un poco en general me lo preguntan a esto entonces cada vez que tengo que hablar de estas cosas pienso ¿qué es el alma para Jung? ¿y cuál es el mensaje de hoy? digo su mensaje para nuestro hoy ¿no? yo creo que hay dos o tres así mensajes como muy claros ¿no? mirando el libro uno es la cura de sí ¿no? el cuidado que tenemos que tener con lo que cada uno entienda de lo que es el alma de lo que es de lo que es el uno mismo el sí mismo el centro como cada uno le llame pero creo que que es es insoslayable y uno no puede dejar de pensar cuando ve un libro así bueno porque aparte Jung dice que lo decía el cuidado que uno tiene que tener con esto ¿no? y creo que la cura de sí hoy por hoy es absolutamente su mensaje ¿no? universal profundo y necesario absolutamente imprescindible ¿no? y lo otro es esto del nacimiento de Dios en el alma la pregunta por el alma ¿no? y hablo del alma no porque yo soy monja pues si no lo saben soy religiosa pero no hablo del alma desde ahí sino hablo como creo que la entiende Jung como un dinamismo como un proceso para Jung el alma no es una cosa ni conseguir cosas ni conseguir por decir virtudes éticas y demás sino que es un proceso es una dinámica que va que va al centro y hoy podríamos decir que va a las profundidades del ser humano donde algo como hemos dicho tanto en estos seis meses que llevamos de cuarentena y de pandemia aquí en Latinoamérica que algo nos está queriendo decir ¿no? entonces yo creo que por lo menos el mensaje hay mucho más porque claro en todo el desarrollo del libro y sobre todo en la serie de Mándalas yo decía si es un lenguaje espiritual en sentido amplio ¿no? en el verdadero sentido que Jung lo trata esto de espiritual porque tiene que ver con con la individuación ¿no? con el proceso de individuación y que de eso se trata ¿no? de tomar la vida de uno en las manos de tomarla en serio de también experimentar que como yo entiendo que el mensaje de Jung es está está en nosotros un poco yo muchas veces me pregunté si Jung había leído a Eckhart la verdad la verdad no hay muestras pero lo nombra mucho en sus obras al maestro Eckhart ¿no? y entonces es experimentar que ese Dios por venir aunque sea el Dios con minúscula ¿no? no siempre es el Dios con mayúscula en el que creemos algunos pero aunque sea el Dios con minúscula ese nacimiento ese renacimiento humano digamos y espiritual está como en gestación seguro está en semilla y eso se va va caminando se va ampliando se va profundizando me gusta mucho esto del camino al centro no es muchas veces lo va a decir Jung no es hacia arriba no es cuesta arriba la vida es hacia el centro tampoco sé si es hacia abajo pero es hacia el centro ¿no? por eso digo no es una cosa tampoco ¿no? no se la puedo mejor ubicar pero yo creo que uno de los tantos mensajes podría ir por ahí ¿no? y por supuesto me olvidaba creo que uno de los más importantes conectar con el símbolo nosotros nos tenemos que hacer cargo de que lo hemos perdido al símbolo a la conexión con el símbolo el símbolo no es que se lo perdimos hemos perdido la conexión con el símbolo entonces lo tenemos que recuperar y que realmente después de 100 años de su hechura de su construcción este libro aparezca sí ¿no? este realmente a mí sobre todo me dice eso ¿no? la cura de sí y volvamos a conectarnos con el mundo de lo simbólico que es un mundo absolutamente humano absolutamente humano muchas gracias 716958554 pregunta me gustaría saber si se hace un análisis o comparación de las imágenes con los patrones e imágenes realizadas por los pueblos originarios y si desde ahí saber si se relaciona con las imágenes del inconsciente que se repiten en experiencias actuales sin estar relacionadas con los pueblos estoy pensando por ejemplo en la imagen de la serpiente tan particular claro sí yo a ver si entendemos como pueblos originarios a nuestros indígenas de América Latina yo no he ido por ahí me imagino que puede ser muy secundo ese análisis ¿no? sí podría decir algo de los pueblos primitivos pero son otros los pueblos primitivos de los que habla Jung ¿verdad? porque para su eurocentrismo y bueno y hay que decirlo los pueblos primitivos estaban como fuera de Europa y él los quería ir a conocer y demás ¿no? como todos de su época pero sí que yendo quizás a mejor a la profundidad de la pregunta sí que los mandalas de Jung y lo que él aconseja para sus pacientes tienen mucha relación con lo que él llama los mandalas tradicionales que él además de tener mucho respeto los estudia al mandala concretamente tibetano ¿no? y cómo se crea ese mandala y hace toda una relación psicológica de cómo se construye un mandala tibetano y cómo un paciente hoy puede construir un mandala a partir de la imaginación activa ¿no? en ese sentido sí tiene y yo creo que por supuesto tiene bueno y de la serpiente que propone aquí la compañera bueno hay muchísimo escrito sobre eso ¿no? yo por eso digo con todo respeto de los pueblos originarios no he avanzado en ese sentido pero pero sí del simbolismo ancestral que tienen algunos algunas imágenes que trae Jung en el libro por ejemplo la serpiente ¿no? perfecto otra pregunta de Sebastián Castro Alejandra muchas gracias por la presentación mi pregunta dice relación con la simetría en los mandalas me parece que casi siempre guardan simetría como en las estrellas el sol las flores pero en otras como la figura 97 en las formas de huevo se pierde esa simetría quedando el centro un poco más arriba quería preguntar si tiene relación con el centro no egoico volver a ese centro que está un poco más cerca del cielo y de lo divino que de lo humano y terrenal qué bonito qué bonita la interpretación porque además esto es por supuesto libre interpretación ¿no? nosotros amplificamos con las visiones y con los textos pero cada uno yo creo que justamente creo que lo decía en la imagen 97 lo que nos ayuda a guardar la simetría es esa esa cruz que se queda plasmada ¿verdad? y donde es verdad que no es tan simétrico porque está como hacia arriba y por eso yo decía justamente que no se sabe si es agua o es cielo o es las dos cosas ¿no? o si de dónde está más cerca yo no podría decir el centro de dónde está más cerca porque vuelvo a decir como decía antes que creo que es más un proceso una dinámica que un lugar ¿no? no sé estoy convencida quizás por los años que tengo que ya estoy como dice Jung ya bajando la montaña la verdad no hay ningún lugar donde ir es si hay un lugar en todo caso es es el centro y el centro es la plenitud es la simetría porque es como la integración de los opuestos porque a mí lo que me parece muy bonito de la serie de Mándalas es que pasamos por cañadas oscuras también durante la serie ¿no? o sea es muy luminoso el último Mándalas pero contiene en sí ¿no? yo no me quería alargar pero hay un texto muy bonito que Jung trae ¿no? que es de orígenes del padre de la iglesia del siglo II recuerda porque él va a decir mucho que somos un microcosmo ¿verdad? y el Mándala un poco lo representa ese microcosmo que somos entonces no te olvides que tienes en ti que es un buey y una oveja que eres una flor y una estrella que eres todo eso eres tú ¿no? y eres la oscuridad y eres y eres la luz y eres la sombra bueno no vamos a entrar con la sombra en Jung ¿no? porque no sería para otro ciclo pero yo creo que sí es muy bonito lo que dice aquí esta última intervención ¿no? justamente poder me encanta no lo había no lo había pensado así pero poder sentir que simetría no es un punto geométrico exacto sino que es un centro humano con todo lo que eso quiere decir ¿no? Sí, gracias Daniela me dice que aprovechemos de hacer algunas preguntas de manera directa a través de las imágenes y micrófonos así que si alguien quiere animarse y que está muy bien las preguntas también por el chat y podemos leer alguna otra pero también aprovechar ¿no? liberar las cámaras también ahora que ya sabemos que no funcionó el Zoom yo por mientras hay una una cita del libro rojo que que ahora escuchando la Alejandra al último no puedo dejar de citar no sé si la estoy citando bien o parafraseando pero Jung dice el astro de tu nacimiento es una estrella errante y en transformación errante y en transformación también pensaba eso respecto a la a la muy pertinente pregunta ¿no? y cómo ese centro es inubicable en realidad es inubicable en cualquier mapa porque es errante además que bonito como eso yo creo que bueno como el propio Jung describe en esta cita que una de las citas que leía la Alejandra ¿no? esto ver una cebolla algo que se va como en una cáscara que se va como pelando se va poco a poco descubriendo eso pasa con el libro rojo y me pasó hoy día ¿no? particularmente con tu presentación y considerar qué bonito cómo se va transformando esa esa cáscara también ese lugar donde se va gestando el alma finalmente ¿no? y yo pienso que además escuchándote que es tan dinámico que es muy probable lo siento más desde la vida ¿no? que la cáscara después ya no es cáscara claro como la gota de agua de los budistas tal cual tal cual tal cual ¿no? o sea que bueno cosas que también nos cuesta ¿quién quiere hacer alguna pregunta? sí participar yo quiero pero no sé cómo se escucha ¿se escucha bien? Rosa hola Alejandra Felipe sí hola y Daniela muchas gracias por mira no sé cómo plantear bien esta pregunta a ver si ustedes me ayudan pero he estado un poco estudiando sobre la baita sobre el mundo de la dualidad o la no dualidad ¿cómo se asocia como ¿entienden? no sé cómo plantear la pregunta bien pero ¿cómo se asocia este mundo de los mandalas con el sentido de la dualidad o de la no dualidad ya que estamos siempre hacia qué preciosa frase además que no vamos hacia arriba sino me dan ganas llorar esa frase preciosa así que eso dejo abierto esto porque no lo estoy planteando bien pero me imagino que tú comprendes sí no sé si voy a poder responder pero decirte que Jung escribió mucho sobre las religiones las estudió digamos cuando decimos escribió es porque las estudió y entonces sí Jung habla de la dualidad y de la no dualidad de hecho Jung lo explica desde las religiones desde el budismo donde él también ahí entró digamos con los maestros pero también lo explica a esta no dualidad desde la alquimia porque justamente me parece que lo que lo que rescatamos de aquí de esta tradición es que contrariamente al gnosticismo a lo que me ayuda en la alquimia es a integrar y entonces ya no son dos cosas blanco y negro etapa 1 etapa 2 sombra y luz sino que de lo que se trata es de que se pase por las etapas como dice la alquimia de la negrura hasta que se llega a la blancura pero la blancura en la alquimia no es la blancura que creemos nosotros aquí hoy aquí ahora que tiene que ser bien limpita y sin nada sino que es una blancura si se llega que tiene la negrura lo rojizo bueno entonces no quiero mezclarte las dos tradiciones porque no tiene tiene que ver pero digamos no es que y un mezclato de que le da lo mismo la alquimia que el budismo pero para decirte que cuando hablamos incluso de lo que se ve en los mandalas y demás de la integración y de lo que yo decía que para algunos el libro rojo es como como una integración de opuestos y que para la teoría yunguiana es como fundamental ¿no? sí tuviste como esta intuición digamos ¿no? me pasa que cuando él habla de la dualidad en el budismo habla de la dualidad en el budismo y ahí algo de los mandalas se expresa porque porque el mandala nace en una tierra budista que es el Tíbet ¿no? y él toma a Tucci a Giuseppe Tucci que es especialista tibetanólogo que explica cómo los budistas construyen el mandala y los budistas construyen el mandala como lugar también central como lugar de donde el neófito de encuentro sí de encuentro pero primero donde hay que ir para que el encuentro se produzca ya ya sí pero bueno te imaginas que hablar de la dualidad es como y yo creo que es como muy vital también ¿no? es como muy experiencial también la la experiencia que uno va haciendo en la propia vida de la no dualidad ¿no? lo que pasa es que para mí lamentablemente la dualidad y creo que eso nos tenemos que hacer cargo es como el nombre y el apellido de Occidente ¿no? nosotros hemos nacido creyendo que era esto entonces pensar otra cosa o vivir otra cosa es como como muy difícil para nosotros ¿no? Gracias por favor gracias yo te quería preguntar hola Alejandra muy interesante o sea tú hablas del alma sé el alma ¿cierto? y en otro momento si es ir al centro o ir al sí mismo ¿cuál es la relación entre el alma y el sí mismo? ¿es lo mismo? ¿no es lo mismo? ¿cómo lo ves? cuando lo explico a mis alumnos sobre el sí mismo les hago un dibujo y les y les dibujo así grandote un redondel de sí mismo y les pongo ahí adentro una cosa chiquitita así un redondel la chiquitita así y les digo este es el yo esa es la primera explicación que doy para que los chicos de 20 21 años 22 años puedan entender algo de lo que dice Jung sobre esto ¿no? ahora entonces para Jung el sí mismo es totalidad a eso me refiero ¿no? es conciencia inconsciente es una construcción es un proceso ¿no? que es el proceso de individuación al que se llega digamos a integrar ese sí mismo yo creo que el alma iba a decir es más pero no sé si es más sabes que el alma para Jung para mí es como lo decía antes es un proceso es una dinámica no lo podría dibujar así como te dibujo el sí mismo y puedo encontrar arquetipos del alma porque claro Jung dice es lo propiamente humano Jung también dice del alma en un texto precioso que se llama alma y muerte que el alma es casi lo más natural creo que está en el volumen del simbolismo del inconsciente del inconsciente y el simbolismo ahora no me voy no tengo ninguno de los volúmenes aquí de la hora completa para decirte bien pero es decir ahí por ejemplo Jung dice bueno nunca va a decir el que es el alma sino el alma es hasta lo más natural porque es lo más humano y lo que como dicen muchos textos y lo dice también ahí algunos no se dan cuenta de que existe de que está y de que es lo que nos lleva por estos caminos que no es tampoco esa alma a ver vegetativa de Aristóteles que mueve los seres no tiene que ver con eso tiene que ver con algo como muy humano pero que paradójicamente o una cosa que a lo mejor no se termina de entender Jung dice es lo más natural por eso yo decía no es yo cuando hablo de alma Jung no es no sé el alma sobrenatural el alma quizás que incluso del que hablan los místicos que es precioso ¿no? pero sí en un punto a mí sí me conecta por ejemplo con la chispa del alma de Maestro Eka ¿no? sí me conecta por eso es más que el yo por supuesto es más que el sí mismo es más que pero es más y menos no sé no lo puedo no lo puedo cuantificar no la puedo ubicar me gusta más saberla como proceso como dinámica como 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 propia mía y tuya y de cada uno y de todos y que tenemos que cuidar eso sí eso es lo que lo que puedo decir digamos no sé si entonces entonces los símbolos serían el movimiento del alma ya que el símbolo es algo en movimiento sería el movimiento del alma bueno hay distintos símbolos también para porque para Jung el símbolo está como muy cerca del arquetipo y el arquetipo son imágenes como muy arcaicas imágenes primigenias que legamos que heredamos del inconsciente colectivo eso es muy bonito pensar que en Jung el símbolo no es de cada uno no es símbolo sino que son símbolos como muy colectivos ancestrales de la humanidad ¿no? entonces el sí mismo él dice también tiene arquetipos el sí mismo también tiene símbolos el inconsciente también tiene símbolos lo que pasa es que dice Jung nunca los vamos a conocer de primera mano por eso también el mundo de lo simbólico ¿no? porque en todo caso los arquetipos que tiene el inconsciente colectivo que nunca lo vamos a poder nunca llegamos ahí llegamos hasta los símbolos que nos hablan de los arquetipos no sé si me explico pero a tocar a tocar el arquetipo no porque a tocar el inconsciente nunca vamos a llegar bueno Freud dice lo mismo de distintas maneras pero dice lo mismo aunque Freud por ahí está convencido de que sí que se ve el inconsciente Jung no y además una cosa que me parece que me trae esto que vos decís en Jung es como muy muy fuerte no me sale de otra manera la autonomía del inconsciente la autonomía de los arquetipos la autonomía de los símbolos es como que por eso te decía no son míos ni tuyos son están y tienen su propia autonomía ¿no? que tengo que descubrir pero hasta ahí por eso a mí me gusta pensar estos mandalas porque el mandala tradicional también las tiene ¿no? a las puertas puertas que se abren por ahí también las cerramos a veces sin querer pero son como puertas que que se van abriendo y que te dejan entrever un poco a veces más a veces menos te digo estas cosas para pensar los budistas dicen mucho esto ¿no? por ejemplo bueno ellos en muchos lugares no tienen puertas ¿no? pero porque como más bien de pasar de pasaje más bien de pasaje que de lugares como antes decía Daniela donde se pueda llegar no sé si se puede llegar a algún lugar muchas gracias es un poco difícil son temas hermosos pero bueno no sé si hay alguna última pregunta que quieran hacer sí yo tengo una pregunta hola a todos bueno entendiendo como los colores tienen un rol específico a la hora del análisis de estos mandalas ¿se podría interpretar que algunos mandalas en la parte de abajo superior son como cuevas que hacen que el mandala nazca y después nuevamente toma distancia para dar otra forma? qué bonito yo lo de cueva no lo explore pero te aseguro que a partir de hoy lo voy a hacer sí claro bueno de hecho la cueva es un arquetipo para IUN y es ah lo sabías esto y es un arquetipo materno digamos ¿no? la cueva la casa en esta contención que es como una cueva o tiene como distintas capas no recuerdo cuál es el número de la imagen pero hay una que es como abajo tiene distintas capas un gran espacio que parece como una cueva después mandala como que renace de ahí y después toma distanciamiento para mostrar como el huevo como con la estrella siendo así y como tú lo planteas que es el centro ¿cómo podría ser o qué se podría interpretar de llegar hasta ese huevo? como no sé cómo explicarlo mejor pero sí pero cómo el mandala va y hace esta forma o este simbolismo del huevo hacia arriba sí primero te quiero decir algo de la cueva y de esto que tú decías porque en lo que para vos es una cueva para mí era el mar pero justamente es un mandala no importa pero es un mandala que es fecundado desde abajo o sea que la interpretación tuya es maravillosa digamos ¿no? y además yo creo que tenemos libre interpretación como decía este libro podemos entrar por acá por allá y cada uno ¿verdad? y el huevo pero sí como te decía por eso te dije sí la cueva es un arquetipo también es un arquetipo materno maternal para Jung es muy importante que uno sí elija un camino para la interpretación y para la amplificación ¿no? entonces yo por ejemplo he pensado en el huevo órfico en el huevo como germen del mundo en el huevo como germen ¿no? como germen del ser humano nosotros no estamos en un huevo pero estamos nacemos todos hemos estado en un óvulo ¿sí? en un este en un vientre ¿verdad? yo siempre también digo a mis alumnos o cuando cuando doy retiro porque hago meditación les digo muchos de nosotros no hemos tenido hijos pero todos somos hijos todos hemos estado en el centro de la vida ¿no? que es el útero que tiene forma de huevo también ¿no? es una pera pero es medio medio voidal también entonces digo podemos pensar muchas cosas pero yo lo que elegí es ir a los textos de Jung y ver un poco y además del mismo libro rojo él habla del huevo ¿no? en los encantamientos te he buscado en todas partes te he buscado en el árbol te he buscado en el agua te he buscado aquí pero te he encontrado en el huevo y ser ¿no? entonces digo como para porque la verdad que como simbolismo uno no se puede disparar para un montón de lugares que puede ser pero siempre en un me parece a mí en un hipertexto y en un contexto que ayude a encontrar una interpretación de lo que el autor más o menos quiso decir ¿no? que responda a su teoría que responda a un poco el mensaje que creemos que quiere dar no sé si me explico ¿no? sí súper muchas gracias voy a empezar a pensar en la cueva gracias gracias Macarena bueno Daniela te hago la pasada así porque estás a la izquierda de mi ventana pero no tengo idea cómo se ve en tu pantalla estás abajo a la izquierda mío gracias Felipe sí nada yo estoy anotando hartas cosas también me queda la tranquilidad Alejandra en que por lo menos bueno parte del grupo nos vamos a seguir reuniendo en las sesiones que quedan porque realmente es como la sensación de que uno podría estar como seguir seguir porque además se siguen abriendo capas y puertas pero está bien también que las cosas queden y que después sigan pasando un poco como lo que tú lo que tú decías que las dejemos también reposar y así que nada yo por mi parte agradecerte especialmente Alejandra también a Felipe que haya moderado el diálogo que haya comentado agradecerles a todas y todos quienes nos acompañaron hoy día y y eso muy contenta muy bonito todo Alejandra muchas gracias muy sugerente además muchas gracias tanto tu exposición como como las las respuestas ¿no? sí muy muy agradecida Daniela sí nos vemos creo que la semana que viene ya es la próxima ¿no? sí una semanal y bueno no alcanzamos a leer todas las preguntas que hubo en el chat pero de todas maneras también me tranquiliza saber que tenemos el correo del ciclo y que nos pueden escribir ahí que yo también puedo tal vez derivarte algunas preguntas a ti Alejandra ¿no? que sepan que ese canal también sigue abierto para que sigamos comunicándonos encantada encantada realmente a mí me ayuda cuando me lo proponías me parece hermoso porque uno también puede pensar otras cosas sí sí es muy fecundo lo encuentro muy fecundo bueno y muchas gracias me sentí también muy cómoda con todos contigo y con Felipe sobre todo y bueno muy muy agradecida porque bueno es muy bonito poder compartir ¿no? a mí en general me gusta más escucharte hablar pero bueno a veces toca y bueno entonces el ida y vuelta viene bien ¿no? bueno muchas gracias Alejandra